Buenas noches con todos y todas. Un gusto estar el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos de la Fundación DEVAL, del área internacional de la Fundación. Nosotros estamos acá en Quito, Ecuador, y trabajamos en cuatro países con el programa prenatal, que la propuesta de prenatal es la prevención de enfermedades y deficiencias que puedan generar discapacidades. En otras palabras, trabajamos la salud materno-infantil con un enfoque de prevención. Estamos en Ecuador, en Bolivia, Honduras y El Salvador. El día de hoy vamos a tener un Facebook Live donde vamos a conocer más sobre lo que hacen las dulas. Yo al menos tengo un conocimiento general, no tengo el conocimiento a profundidad sobre la labor de las dulas, labor que considero que es muy relevante conocer a profundidad y poder entender y un poco tener la oportunidad de conversar con una profesional. En este caso, el día de hoy nos acompaña desde Bolivia, desde La Paz Bolivia, Paola Valderramas Fuentes. Paola es educadora perinatal, ha sido dula, tiene amplia experiencia comodula de parto y posparto y ha sido instructora de masaje infantil, educadora menstrual para niños también y tiene estudios de partería y enfermería. Entonces, un poco la idea del día de hoy es poder compartir con Paola y entender todo el trabajo que ella realiza. El día de hoy, además de eso, vamos también a tener la oportunidad de conocer algunas opciones de que ustedes puedan tomar el programa prenatal en Bolivia específicamente. Hoy día este Facebook Live, sobre todo, le vamos a dar mucha importancia a Bolivia y darles oportunidades también a todos los bolivianos y bolivianas que nos están escuchando para que puedan tomar el curso diplomado del programa prenatal. Para que ustedes sepan, desde ya les aviso a todos y todas los, todos y todas las interesadas, es posible tomar el diplomado del programa prenatal en Bolivia con un precio especial. Normalmente cuesta el diplomado 1,120 bolivianos. Si es una persona individual, puede tomarlo por 1,000 bolivianos y se inscribe ya. O sea, en estas semanas tiene que inscribirse. Nosotros vamos a dejar todos los links y todos los vínculos para que ustedes puedan inscribirse. Y si tienen un grupo, es decir, desde tres personas o más, baja a 800 bolivianos. Es un precio especial que por esta ocasión lo vamos a hacer y porque nosotros en este caso queremos dar ese privilegio a los bolivianos y bolivianas que nos están viendo en este Facebook Live. Entonces, si más, yo creo que vamos a hablar sobre el tema de DULAS. Es DULAS, Parto Humanizado y Amor. Y como es DULAS, Parto Humanizado y Amor, primero vamos a hablar sobre el Parto Humanizado. Y un poco vamos a tener una pequeña introducción a la temática, un poco de contextualización con nuestro director de Bolivia, que es el doctor Elmer Vega. Así que las últimas indicaciones. Vamos a tener la introducción de Elmer, el doctor Elmer Vega. Luego vamos a hablar con Paola, que es nuestra DULA invitada. Y luego vamos a tener preguntas, ¿no? Entonces, quédense para todo el Facebook Live. Durante todo el transcurso, ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus inquietudes. A mí me gustaría saber, y a todos en la fundación nos gustaría saber si hay DULAS en sus países, ¿no? ¿Qué entienden por DULAS? ¿Qué es lo que ustedes conocen y cuáles son sus inquietudes? Y finalmente, es importante que ustedes puedan hacer durante el Facebook Live todas las preguntas que puedan, que ustedes tengan. Y finalmente, quienes participan en el Live y se quedan hasta el final, tienen la oportunidad de obtener un certificado, contestando unas preguntas que vamos a dejar también en un link. Es decir, puedes preguntar y también puedes obtener un certificado siempre y cuando contestes correctamente a unas preguntas que nosotros vamos a hacer. Ese certificado es de la Fundación DEVAL y aplica para todos los participantes de Live. Así que atentos, quédense hasta el final y aprovechemos este lindo espacio que nos ha ayudado todo el equipo de Bolivia de la Fundación DEVAL. Adelante, doctor Elmer Vega, para que un poco nos pueda comentar, hacer una pequeña introducción. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sebastián. A todo el equipo, buenas noches a todos los países donde intervenimos con el programa Honduras, El Salvador, Ecuador y Bolivia. Bueno, estamos como siempre tratando de presentar temas novedosos dentro de lo que definimos como ejes temáticos del programa prenatal en los países que les he mencionado. Y en este caso vamos a estar conversando sobre el parto humanizado y el trabajo de las dulas. Adelante, Verónica. La siguiente. Entonces, vamos a hablar de lo que es el parto humanizado y amor. Humanizar el parto implica comprender varios aspectos, como por ejemplo el aspecto emocional, el aspecto fisiológico, el aspecto instintivo que representa el parto y permitir que la mujer experimente su labor de parto en forma libre y segura. En los últimos años se ha estado poniendo de moda el parto humanizado y en algunos países se lo denomina también como partos despetado. La primera muestra de amor que experimenta un ser humano es nacer y este acontecimiento es el que determinará la esencia del ser humano en el futuro. Y es muy importante como profesionales, no solamente de la salud, sino también de las áreas de educación y de la expresión natural del amor y su relación con el embarazo, el parto y la lactancia. Pues algún aspecto que se pueda afectar estas etapas puede alterar alguna de las, el futuro del ser humano. Entonces la seguridad es un factor importante para que la madre se sienta cómoda durante el parto. Y esta seguridad inicia al sentirse acompañada, afectuosamente de preferencia por la compañía de otra mujer o de una persona que ella elija preferentemente. Y es por esta necesidad de seguridad que la presencia de una dula ha adquirido una gran importancia en muchos países alrededor del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, España, Holanda, Polonia, el Reino Unido trabajan con dulas en el trabajo de parto. Siguiente. Entonces, en este nuevo contexto del parto humanizado se aparece un personaje que siempre estuvo junto a las madres que parían a sus hijos como son la partera o comadrona. Actualmente, por ejemplo, en Bolivia trabajamos con lo que es la medicina también tradicional. En algunos servicios de salud trabajan conjuntamente el equipo médico dirigido por el Ministerio de Salud, pero también la Sociedad Boliviana, por ejemplo, de Medicina Tradicional, que dentro de sus componentes están las parteras. Entonces, desde tiempos ancestrales, los partos han sido asistidos por una partera porque, sobre todo, estas personas les daban el apoyo emocional a las mujeres que estaban en trabajo de parto. Entonces, actualmente se está produciendo una revalorización de este doble. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, los estudios que se han realizado en los países que les he mencionado desde hace dos décadas, aproximadamente en relación al efecto positivo de las doblas en el parto y el porperio, han demostrado resultados positivos y sorprendentes. Y es por eso que el día de hoy hemos invitado a Paola, que además de hacer el trabajo de Dula en La Paz, también ha hecho el curso de capacitación con el programa y, bueno, nos va a comentar un poquito de lo que es su trabajo relacionado a la teoría. Adelante, Paola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Fundación por permitirme poder llegar a mucho personal médico, mucho personal de salud y poder hablar sobre este hermoso tema, ¿no? Que es el parto humanizado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una nueva visión. Si me puedes, por favor, cambiar la diapositiva. Súper gracias. Cuando hablamos de una nueva visión, quiero decir que la gestación para la mujer es un estado completamente nuevo, importante, único, irrepetible. Entonces, a la mujer a nivel emocional la vuelve un poco vulnerable, ¿no? Porque tiene muchas preguntas, muchos miedos, o no quiere volver a repetir lo que le pasó, o quiere que sea algo fantástico, quiere que sea inolvidable, etc. Entonces, en ella empiezan a tener muchos, muchos matices, cosas muy lindas, cosas que nunca había experimentado, a nivel físico, emocional, hay muchos cambios. Entonces, ¿qué es lo más importante como personales médicos, como personales de salud, como ciudadanos? Es que nosotros podamos comprender que la mujer en este estado necesita mucho apoyo, mucho cariño, mucha empatía y mucho respaldo. Y no tratarla como si fuese un número más de la ficha o un nombre vacío o un número de cama, sino de verdad tratarla con mucha empatía, con comprender que para ella este estado es algo muy, muy importante y la va a marcar, la va a marcar mucho. Entonces, es muy importante apoyar. Y cuando hablo de una nueva visión, estamos hablando de un modelo holístico. Yo sé que hay muchos, hay tres clases de modelo, pero para no hacerlo pesado, vamos a hablar sobre el modelo holístico. Y este modelo holístico habla mucho sobre que somos un todo, que somos cuerpo, mente, psiquis, sociedad, etc. Y a esto es lo que queremos cambiar, queremos cambiar el paradigma. Queremos que la atención a la mujer gestante sea una atención global, entera, de comprender que ella a nivel emocional, a nivel físico, hay cambios. Entonces, hay que apoyarla y ayudarla un montón. Y ver al embarazo, a la gestación, no como algo que está enfermo o que está en constante peligro, sino ver como que el cuerpo sabe lo que hace, el cuerpo trabaja tranquilo. Y si es un embarazo que está sano, que es un embarazo saludable, todo el proceso va a ser satisfactorio. Entonces, darle a la mujer esa oportunidad de decirle, confía en tu cuerpo, deja que tu cuerpo trabaje. Y si es que hay algo que se necesita, nosotros estamos aquí. ¿Entienden? Eso es lo más importante. Es como que ella confía en sí misma para poder que todo esto fluya. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué significa una dula? Una dula en realidad es como una sierva, como alguien que acompaña, alguien que está ahí presente. Eso es una dula. Las dulas están hace muchos, 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 muchos años y en realidad, en realidad siglos, porque es tan antigua como es antiguo los nacimientos. No por nada estamos aquí en el año 2000. Eso significa que hay muchos, muchos nacimientos hubieron y la mujer siempre necesitó ayuda, apoyo de otra mujer para poder trascender todo este proceso que es tan natural, natural, que es lo más importante entender lo que es natural. Entonces, eso me refiero que dula significa sierva, ¿no? Es como una sirvienta, es como que alguien que ayuda, apoya, está ahí. Y está en todo el proceso, desde el momento que ella quiere, que ella quiere gestar, después ella está embarazada o está gestando, en el nacimiento y en el puerperio. Eso es lo que significa una dula. Una dula es una mujer, es una mujer que acompaña, que está presente, que escucha, que le ayuda a empoderarse a la mujer. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, los beneficios de una dula. ¿Cuáles son los beneficios de una dula? Uno es la reducción de cesárea. Y esto voy a enmarcar y es bien importante que como personal de salud comprendamos que la OMS ha hablado sobre algo muy importante, que son como sus recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones está que máximo debería haber un 15% de cesáreas. Pero lastimosamente esto se ha disparado. No estamos hablando de que por todo y por nada cesárea, ¿no? Entonces, hasta la mujer la vemos como que una opción. Señora, ¿puede dar parto natural o cesárea? Es como una opción. Y no debería ser así, porque un nacimiento es algo natural, es algo fisiológico, es algo que el cuerpo sabe hacerlo. Y la cesárea solo se debería de utilizar si es que corre peligro la madre o el bebé. Entonces, tratemos de enfocarnos, tratemos de comprender y no ver al nacimiento como algo médico, como algo para medicalizarlo. Si no, más al contrario, démonos cuenta que el nacimiento, como nos dijo el doctor, es un evento tan importante para una persona porque es el inicio de la vida externa, ¿no? Extrauterina. Entonces, tenemos que comprender que la mujer tiene que empoderarse, tiene que sentir que es capaz de poder criar, dar a luz, criar, amamantar, etcétera, a su bebé, a su hija, a sus hijos. Y ella va a poder dar todo ese amor y ese cariño a esa personita, que el día de mañana va a ser un ser humano, que va a tener su protagonismo en este mundo. Entonces, es muy importante darnos cuenta que cada nacimiento es una oportunidad para que este mundo pueda ser mejor, ¿no? Porque lastimosamente estamos en un mundo que cada vez parece que está peor. Entonces, si empezamos a cambiar desde el nacimiento muchas cosas, como un nacimiento mucho más humanizado, recibir al bebé con más calor, ¿no? No verlo como que algo que hay que ver que esté bien nomás. No, es darles ese amor, ese cariño, ese toque de empatía, de comprender que tiene frío, que es un cambio, que ese bebé está llegando a un mundo donde no lo conoce, tiene miedo, le hace frío. Es una sensación completamente nueva para ese bebé. Entonces, como personal de salud, si empiezo a darme cuenta que ese bebé siente, sufre, tiene miedo, voy a empezar a tratar también, o sea, tratarlo a él y a la madre con mucho cariño y mucho respeto a lo que significa un nacimiento. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las funciones de una dula? La función de una dula es uno guiar, acompañar a la madre y al papá, ¿no? Siempre es importante no excluir al papá. Y a mí me encantan las fotos que les estoy mostrando porque son mías, en su mayoría. Y cuando tuve la oportunidad de poder atender a, como les puedo explicar, en partos, en un centro de salud en la ciudad del Alto, me dio la alegría de que la doctora que estaba ahí a cargo aceptaba al papá, ¿no? Entonces, para la mujer era tan feliz ver que en este proceso tan hermoso que es el nacimiento, su pareja, que forma parte de todo esto, estaba presente. Durante el trabajo de parto, la ayudaba a respirar, hacíamos ejercicios, estaba conectado en este momento. Y esto ayuda también mucho, demasiado, en el vínculo de papá, mamá, hijo, ¿no? En esta triología que es tan importante y tan linda porque el padre empieza a sentirse parte de todo esto porque siempre solamente es la mujer, ¿no? La mujer y el bebé nada más. Pero el papá se lo saca, se lo excluye y no es justo. No es justo que pase esto porque el papá es parte de todo este proceso tan hermoso y la mujer se siente muy feliz. Entonces, la función de una dula es que al papá lo incluya, ¿no? Que incluya, que esté presente, que escuche las clases. La dula puede hacer, puede enseñarle a respirar, puede enseñarle a hacer ejercicios, puede, son las clases de psicoprofiláticos. También la dula le ayuda mucho en el trabajo de parto para que esté más tranquila, más serena, para que no corra a la primera contracción al hospital o al centro médico, sino que espere en su casa, que es lo ideal, hasta que el parto evolucione. Entonces, en realidad, ahí sí necesita ir al centro de salud, ¿no? Entonces, bien importante la función de una dula porque trae calma, trae ayuda, comprensión a la pareja, a la mamá, etc. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la importancia del empoderamiento del cuerpo. Este tema es súper lindo y es el por qué en realidad una dula está presente, ¿no? Una dula lo que hace es empoderar. Y seguramente han escuchado mucho el tema de empoderar, y a veces hasta más se usa, pero la palabra y la realidad del empoderamiento es darle a alguien lo que se le ha quitado, ¿no? Darle el poder a algo, ¿no? Darle, yo te doy el poder sobre ti misma. Tú tienes, las mujeres hace muchos, muchos, muchos años podían nadar luz solas, tranquilas, sin la necesidad de un médico. Y esto era, ¿por qué? Porque la mujer sabía que ella podía hacerlo porque su cuerpo es algo natural, ¿no? Obviamente aquí no vamos a hablar que había, no había mucho, había mucha muerte, etc. Ese es otro tema, pero hablo sobre la conciencia de la mujer de que ella sabía que es algo natural. Así como veía a la vaca que daba a luz, a la gata, a la perra, etc. Ella sabía que este proceso es suyo. Entonces lo sentía propio, sabía sus procesos, sabía qué tenía que hacer. Y esto con el tiempo por medicalizar el trabajo de parto, el parto y el embarazo, se empezó a quitar a la mujer mucha importancia de ella misma, ¿no? Ella es como que si no me siento segura, si no tengo un médico a mi lado. No me siento segura si no hay reflectores y están médicos, están anestesiólogos, etc. O sea, la mujer tiene tanto miedo a dar a luz que prefiere, por más que esté sana a ella, se tacho. Y esto es porque la mujer no se siente poderosa consigo misma. Entonces el empoderamiento significa que a la mujer se le va a entregar lo que es de ella. Decirle, es tu cuerpo, hablando del modelo holístico, es tu responsabilidad, es tu cuerpo. Entonces, conócete, escúchate y aprende lo que tu cuerpo te está diciendo. Y deja que tu cuerpo trabaje y confía en él. Esto significa un empoderamiento del cuerpo femenino. Que la mujer sea dueña de su decisión. O sea, que ella decida qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y esto siempre va con lo de la mano que yo les enseño a las mamás. Que la información es poder. Si una mujer no sabe, no se prepara, no escucha, no lee, es bien difícil que ella pueda decir, tome decisiones en base a su poder. Entonces es bien importante este punto porque la duda lo que hace es hacer que la madre se sienta capaz de poder tomar decisiones. Que la madre se empodere, que escucha, que aprenda, que lea, que tenga conciencia sobre lo que significa gestar. Eso, la siguiente creo que ya es la final. Eso es todo. Muchas gracias, Paola. Qué, este, claro, diría yo, y qué directo sobre un tema que tampoco se conoce, ¿no? Porque casi siempre se habla de las dulas, de las personas que hemos escuchado. Pero no conocemos muy a profundidad su rol ni entendemos cuál es su rol. Tenemos algunas preguntas. Te cuento que tenemos más de 100 personas que nos están viendo. Entonces hay una muy buena acogida de live. Y te felicito porque creo que la gente está muy interesada en todo lo que estás exponiendo. Tengo algunas preguntas que te voy a transmitir y sugiero empecemos este diálogo con el público que nos está viendo. Entonces acá dice, es como que hay una confusión entre la dula y la partera. ¿Es lo mismo la dula viene a ser la partera? Aquella que le ayuda en el nacimiento del niño o ahí, ¿cuál es la diferencia con la partera? Perfecta, la pregunta muy buena. No, son completamente diferentes. La partera es una persona de conocimiento ancestral o de una persona que se ha capacitado, ha estudiado y conoce de ginecología, conoce del cuerpo, de la fisiología del cuerpo de la mujer. Puede, puede recibir un parto porque tiene conocimiento ya sea adquirido por estudios, porque hay escuelas ahora que estudias partería o lo haces de una manera ancestral, que tu abuela, tu tía, siempre estuviste en esto. Eso es una partera. Una partera puede atender un nacimiento, un parto, bebé. Y no solamente eso hace una partera, es mucho más allá. Una partera habla sobre la ginecología de la mujer, sobre anticonceptivos. Ella sabe esto, si ella estudia, debería ser una mujer muy preparada. Eso es lo que significa, debería ser una mujer muy preparada. En el tema de la fisiología y poder atender todo lo que significa la mujer en su integridad. ¿No? Menopausia, etcétera. Una dula es una acompañante emocional para la mujer. Emocional. Es más como una psicóloga. Sí, es como un común cuanquín. Así como aquel que te dice que te ayuda, que te alienta, que te apoya. Ella es, esa es una dula. Una dula jamás podría, no debería nunca hacer un tacto vaginal. No debería jamás atender un parto sola. O sea, nunca debería hacer eso. No en un expulsivo. Una dula no puede recetar algo a la mujer como que toma estas pastillas o toma eso. Jamás. No debería. Es una verdadera dula preparada y que tiene todo. La ética no puede hacer cosas que no van, ¿no? Una dula no se pelea con el servicio de salud. No impone sus ideas, sus conocimientos. No lo impone. Simplemente acompaña. Simplemente acompaña. Ya, perfecto. Y con este tema intercultural que en nuestros países es tan importante, ¿cómo ves ahí el trabajo de la dula? La dula también tiene una capacidad de poder, por ejemplo, entender toda esta parte de parto intercultural, por ejemplo, y parto humanizado, que muchas veces, dependiendo del contexto, tiene diferentes implicaciones, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves el tema intercultural en la dula. Una dula, sí. Una dula, para que se den cuenta lo importante, cuando una dula es de verdad alguien que se ha preparado, alguien que estudia, no impone ideas, etcétera, una dula está en todo momento de las etapas. ¿Qué significa esto? Puede estar en un parto donde está una clínica, podría, si la clínica la autoriza a ella, que pueda ingresar, puede estar ahí. Una dula puede estar en un parto en casa, en domicilio, puede estar ahí. Una dula puede estar después de la cesárea acompañando a la mujer, ¿no? A nivel emocional. Una dula también puede estar cuando hay, lastimosamente, una muerte de un bebé recién nacido. Acompañando este duelo, podría estar ahí. Entonces, una dula, si se dan cuenta, es un acompañante emocional para la mujer y el esposo o el papá del bebé. Perfecto. Queda muy claro. Muchas gracias. Son siempre mujeres las dulas, porque también ahí, ahora que hablabas mucho de género, nosotros como programa también hablamos mucho de masculinidades. Ahorita tú decías, bueno, la implicación del padre y todas estas cosas. Bueno, acá también es un rol solo de mujeres ser dula. No, te cuento que hay hombres que les gusta esto y se han formado como dulas, ¿no? Y hay algo bien importante que cabe recalcar y que me gustaría recalcar sobre todo, que si empezamos a buscar más fondo, en realidad el padre, el esposo, si es una persona que está compenetrada con la mujer, que está sintiendo y que se siente él también embarazado, lo vamos a ver así, que adopta este sentimiento de que estamos gestando, en el trabajo de parto, porque es largo, podría trabajar como una dula para su esposa. Porque en realidad una dula es alguien que te apoya, que te entiende, que comprende que está sintiendo esa empatía, ese dolor, ese sufrimiento, o esa ansiedad, o esa alegría, o lo que esté sintiendo la mujer en su momento. Entonces, si un padre de verdad se siente compenetrado con la mujer y es su verdadera compañía, podría ser una dula en su hogar, como para que su esposa sí lo es. Entonces, es algo que yo también mucho capacito al papá, por eso me encanta trabajar con el papá y la mamá, porque no me sirve de nada hablar solamente con ella cuando el papá está en otra. O sea, son un equipo ese momento, entonces como son un equipo, el papá se convierte en una dula en ese momento, cuando están en el trabajo de parto, porque no nos olvidemos que el trabajo de parto es largo, pero el trabajo de parto en sus primeros inicios, en las primeras etapas, es largo, y se deberían estar en la casa. Entonces, en esa intimidad de mamá, papá, nadie más, esposa y esposo. Entonces, ¿ahí quién está? El esposo. Entonces, es quién debería de ayudar y apoyar. Perfecto, está claro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden hacer la función de dula? ¿Se necesitan algunas características específicas, estudios, un perfil? Tal me atrevo a decir, ¿cómo debería ser idealmente una dula? En realidad, una dula puede ser cualquier persona, hombre o mujer, no importa, la edad no importa. Luego, hay requisitos que son bien importantes, que es tener una mente abierta, ¿no? Una mente de comprensión de manera holística, de comprender que somos mente, cuerpo y espíritu. Aquí mucho importa el tema de dejar que la mujer sea la última, oye, el esposo y la mujer sean los últimos en decidir. No imponer, ¿no? Aprender a escuchar qué es lo que quiere la mujer sin hablar mucho, solo mirarla, escuchar qué es lo que necesita. Sí tiene que saber mucho sobre cómo es un trabajo de parto, cuáles son las facetas, qué es lo que se necesita, cuáles son los mecanismos para aliviar el dolor de la mujer sin la necesidad de aliviarlo. Entonces, sí, una dula debería de prepararse y de estudiar, así como un médico lo hace, que todos los días salen cosas nuevas, lo mismo, ¿no? Estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, etc. Y la parte de sensibilidad, es decir, tal vez eso, esto que tú dices, porque a mí me parece que debe ser alguien muy perceptivo o perceptiva, para poder un poco entender y no ser, digo, intrusivo, ¿no? También a la vez tener la habilidad de mediar, de tener, esto que nosotros en nuestro programa prenatal hablamos tanto, lo de mediar, ¿cómo logra en este caso, por ejemplo, entrar en el espacio de la pareja o logra tener esa cercanía con la mujer embarazada, con la mujer que acaba de dar a luz? Creo que esa parte también es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante que haya conexión con la mujer y el papá. Yo creo que siempre es lo que les digo a las familias, es como una mujer cuando va al ginecólogo y dice si me gusta o no, no me gustó, pero no porque no tenga un buen trabajo el doctor, no porque tenga retítulos, sino porque hay algo, hay alguna chispa de que te conecta, una conexión que dice si me gusta este doctor o me gusta esta dula. No todas las dulas van a ser iguales, ¿no? Hay dulas que tienen más empatía, menos empatía, más conexión, menos etc. Entonces, es algo bien personal. Buenísimo. Genial, Paula. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo o dónde puedo formarme como dula? Ya quieren seguir tus pasos. Qué lindo. Ojalá haya mucho de eso. En realidad, acá en Bolivia no hay un centro que se capacite o que en realidad haga eso. Hay en Argentina, hay en España. No nos olvidemos que en realidad en otros países todo esto es ya mucho más natural, mucho más visibilizado, mucho más hasta normal que una dula puede entrar en el trabajo de parto en un hospital, en una clínica. O es más, en España está como que el seguro está inmerso, una dula, ¿no? Si bien no tiene un título universitario, es una formación. Es como una partera, es una formación que tú tienes que ir estudiando, aprendiendo y no te quedas solamente ahí, ¿no? Tienes que buscar más y más y más. ¿Y qué hace mejor a una dula? ¿Una gran preparación o una gran experiencia? Los dos. Los dos. Sí. Es como en todo. Creo que tienes que entender, tienes que estar ahí para poder comprender. Y de los errores se aprende mucho, mucho, mucho. De acuerdo. Debe ser difícil empezar, ¿no? Porque hasta lograr tener esa sensibilidad y no. A mí me parece difícil. Yo soy súper imprudente y de dula fracasaría, creo yo, de un prometido. Pero por suerte hay otras personas que tienen mucho más tacto. Vamos con una siguiente pregunta. ¿Cómo se puede trabajar de manera armónica entre dulas y el personal de salud? Porque a veces, justo cuando tú explicas la labor de la dula y cuando tú das las perspectivas, es cuando Elmer nos comentaba al inicio el tema de parto humanizado. Claro, nosotros en el programa prenatal, tú estás feliz, nosotros estamos felices. Estamos súper sintonizados, ¿no? Sí, feliz. Yo era en lo oscuro. Entendía todo. El programa prenatal a ti te fluye o tú conectas muy bien porque tienes una perspectiva que conecta muy bien con lo que nosotros proponemos, con lo que tú conoces, etcétera. Pero no siempre es así, ¿no? Y la visión tradicional de la medicina, muchas veces la visión jerárquica, me atrevo a decir, también no es fácil de romper, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este trabajo? ¿Cómo logra un trabajo armónico en un contexto así? Donde, como dijiste, creo que la clave no está tan normalizada. En Bolivia creo que en Ecuador tampoco, ni en ninguno de los países donde estamos. Lo más importante, considero yo, es poder tener una mente abierta. Lograr entender que la medicina, o sea, el tema de la medicina no lo es todo. Nunca lo ha sido. Y comprender que solo la parte holística tampoco lo es todo. Que se necesite un equilibrio para que sea algo, para que estén bien equilibrados, ¿no? Cuando entendamos eso como personal de salud o personas normales, vamos a poder comprender que ambos sí se pueden fusionar. respetando políticas. Digamos, un ejemplo, si yo soy, yo me autorizan a entrar a una clínica, obviamente voy a cumplir los requisitos que una clínica me dice, ¿no? Ponerme la bata, el cabello recogido, el barbijo, etc. Tengo que respetar eso. Pero también se debería de respetar lo que la dula le pida a la mujer llevar la pelota, ¿no? Los panitos tirios, la música, la aromaterapia. Yo creo que al momento que existe un equilibrio y aceptación, podríamos llegar muy lejos. Y la experiencia, lo más hermoso es que la experiencia de la mujer va a ser tan bella que va a decir, sí, quisiera tener otro hijo. Claro, claro. O vuelvo a este hospital, digamos, o a esta clínica, vuelvo porque me gustó. Claro. Perfecto. ¿En cuál mes debe empezar el trabajo de una dula? Qué buena pregunta. ¿Y qué recomiendas para el rol del padre durante el embarazo? Bueno, algo, creo que lo del rol del padre lo has dicho, si quieres agregar algo, pero esto de cuándo debe empezar es, porque hablábamos del parto y del posparto, ¿no? Entonces, no debe estar en la planificación, por ejemplo, cuando quizás la pareja está pensando tener un bebé, no debe empezar desde ahí, ya tener quizás un relacionamiento con esa pareja, o tener una buena empatía. De hecho, lo más importante, el nacimiento, de hecho, volvamos un poquito, cada embarazo, cada gestación debería ser planificado, siempre. Entonces, me refiero a que me conozco antes de gestar, sano antes de gestar, como persona voy a sanar antes de gestar, porque puede ser que haya vivido cosas no muy gratas en mi niñez, y voy a volver a cometer lo mismo con mi hijo si es que no aprendo a sanar yo como persona. Y eso me va a ayudar, desde la cuenta, como que nos vamos preparando. Lo ideal sería siempre prepararse, y es una de las cosas que aprendí también en mi curso, que tienes que empezar, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico, estar en forma, ¿no? A nivel de salud, tener todas las vacunas, preparar mi cuerpo con ácido fólico, con hierro, etc. Entonces, tengo que prepararme, y no solo yo como mujer, también mi pareja, ¿no? Para que de verdad esa concepción sea buena, para que absolutamente todo esté bien desde el principio. Y la Dula, ¿desde cuándo? Pues la Dula, como les comenté, la Dula puede estar en la preparación emocional, preparación emocional de que a ver si, porque no es fácil gestar, no es fácil aceptar todos estos cambios a nivel emocional que te van a venir cuando ya estás embarazada. Exacto, porque no es fácil, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y el de Arro del Padre, pues, que esté ahí, es parte de, nunca se lo debe de excluir, jamás. Entonces, nuestro embarazo de 12 meses, o el 3 más 9 que conoces, que maneja la Fundación de Val, desde el inicio, la Dula, ¿no? O sea, desde la planificación sería lo ideal. O sea, podría ser. Como preparación emocional. Sí, porque ahí te haces muchas preguntas, ¿no? Justo estamos por sacar un video 3 más 9, ahí lo vas a ver. Lo vamos a compartir, por supuesto, y hablamos mucho de eso, de la preparación. ¿Qué preguntas me hago, no? A nivel emocional. Incluso el check, un check, un chequeo psicológico, por ejemplo, antes de... Importantísimo. Exacto. No, eso es bien importante. Claro, por supuesto, ahí la parte psicológica, el tema de la Dula, se entra súper bien. Siguiente pregunta, ¿la Dula debe estar incluida en un protocolo de parto? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Por lo menos recomendada, ¿cómo lo ves tú? ¿O crees que debería ser algo, digamos, obligatorio? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver, a veces, a veces, en el trabajo de parto, no fluye o se estanca por algo que la mujer está sintiendo. Algo emocional. Algo, cualquier cosa. Se peleó con el esposo, descubrió el esposo que era infiel, no tiene esposo, se peleó con la familia, etc. Cualquier cosa. Y estos momentos, estos sentimientos, estas emociones que están en la mujer, en el trabajo de parto, lastimosamente, y digo lastimosamente porque como no son atendidas y no son escuchadas en su momento, en el trabajo de parto intervienen. Entonces, ese trabajo de parto está muy poco, o sea, no son buenas las contracciones, algo sucede, etc. Y cuando la mujer, y me ha pasado que yo sentía que a la mujer algo le pasaba y decía, ¿qué está pasando contigo? ¿Dónde está tu esposo? Y se ponía a llorar. Entonces, ahí te das cuenta y tienes que ser muy perceptible para hasta saber cómo preguntar las cosas. Entonces, la mujer me contaba una y otra cosa y le decía que se calme y se calmaba y hasta lo soltaba y el parto fluía. Entonces, es bien importante darnos cuenta que en el trabajo de parto es un momento muy delicado a nivel emocional para la mujer. Y si estaba cualquier persona que la pueda apoyar a nivel emocional, esa mujer se va a sentir tan feliz de estar acompañada que el trabajo de parto, de verdad, al final es satisfactorio. Y no hay nada más lindo que la mujer, después de dar a luz, que te diga gracias, ¿no? O sea, te diga gracias por ayudarme. Eso es algo súper lindo que lo he vivido muchas veces y de verdad es un alivio porque sí te cansa a nivel físico hacer ejercicios, respiraciones, ¿no? Porque es largo, pero es como que yo me siento muy feliz cuando solo me dicen gracias. Gracias por haberme ayudado. Perfecto. Vamos con las últimas preguntas. Muchas gracias por tu paciencia y por tu generosidad por compartir todos los conocimientos y experiencia que tienes, Paola. Esto creo que, no sé si ya lo preguntamos, si los dulas toman en cuenta los saberes ancestrales. Algo de esto ya conversamos. No sé si quieres agregarlo, alguna cosa. Sí, de hecho, es importante que ella respete, como te digo, respete las creencias de la familia que está acompañando. Porque puede ser que la familia que está acompañando sea atea. No sé si me doy cuenta. Entonces tiene que entender cómo hablarles. Si la familia cree en los ahumerios, tiene que entender cómo entrar ahí. Si la mujer cree, si la familia cree en que la pacienta se la debe de, ¿no? Después del nacimiento se la debe de enterrar. Entonces entender, o sea, todo lo que significa que la pareja necesite o sea, la dula debería de respetar, no imponer jamás. Debería de respetar y hasta comprender las necesidades de la familia. Perfecto. Este, con la siguiente pregunta, por favor, Vero. Vamos con las últimas preguntas, Paola. Simplemente estamos un poco ya para cerrar. Tengo unas últimas dos preguntas. La una es, ¿la dula trabaja con el recién nacido? Es decir, ¿tiene algún rol ahí en trabajar con el recién nacido o recién nacida? Yo hablaba, por ejemplo, cuando hay problemas de sueño o otros tipos de inconvenientes. ¿Tiene un rol ahí la dula? Sí, ayudar y apoyar a la madre en la lactancia y en el apego precoz. Y que ese vínculo tan importante se pueda dar. Es más, como te decía, si es que es un parto, es un nacimiento por cesárea, si estuviera una dula ahí podría favorecer o facilitar que los bebés puedan estar cerca de la mamá. No, favorecer al vínculo, al agarre temprano, a la lactancia, a eso. Pero no lo toca al bebé. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Muchas veces se habla de la depresión posparto, Paola, y tal vez como una de las cosas más duras. Recién vimos, yo recién vi incluso una película que trata sobre el tema de depresión posparto acá en Ecuador. Muy dura. Una de las cosas más incomprendidas, creo. Más, también poco exploradas, me atrevo a decir. ¿Cómo ves ahí el rol de una dula? Que es una cosa tan dolorosa e incomprendida, donde una mujer muchas veces se aísla y tiene una situación muy, muy complicada. Tú decías, puede ser que muere un hijo. Y conozco casos muy dolorosos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahí la labor? Una labor muy demandante y muy compleja. Sí, la dula en el tema de la muerte perinatal o de la depresión posparto, yo creo que lo más importante es el acompañamiento, de poder identificar que algo está pasando. No puede una dula diagnosticar, no lo ves porque no es psicóloga, pero sí derivar y decirle, buscar una solución. No nos olvidemos que la mujer no va a entender y no lo va a ver porque una depresión, ella no se da cuenta que está en depresión. Sí, sí. No decir, ah, sí, sí estoy en depresión. No, pues no lo va a decir. No, no tengo nada. Pero el trabajo de una dula es poder hablar con la familia y decirle, esto está sucediendo, busquemos una solución. Y hay psicólogas o psicólogos que son especialistas en salud mental perinatal que sí pueden atender, diagnosticar, etcétera, a una mujer que tiene depresión o ha tenido algún duelo. Perfecto, perfecto. Te agradezco muchísimo, Paola, por toda tu generosidad, como dije antes, por tu tiempo, tus conocimientos. Muchísimas gracias, siempre serás bienvenida acá en nuestros lives y en Fundación Deval. Este ha sido Paola Valderrama, que nos ha hablado sobre las dulas, que nos ha iluminado muchísimo con sus conocimientos y nos ha ayudado a entender la importancia, la relevancia dentro de todo lo que nosotros como programa prenatal le apostamos como función Deval. Simplemente cerrar diciendo que las personas que han atendido este Facebook Live van a tener un link aquí en la transmisión donde pueden contestar unas tres o cuatro preguntas, me parece. A ver si pusieron atención, que Paola fue muy clara. Y si contestan ustedes correctamente, pueden acceder a un certificado. Así que eso, y aprovechen en el caso del Diplomado de Bolivia, que bueno, ahí Elmer nos va a contar cómo es la cosa ya para el cierre. Así que muchas gracias de mi lado y no tengo nada más. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Solamente tal vez agregar que en estudios estadísticos que se han hecho en Estados Unidos, se ha logrado demostrar resultados positivos por el trabajo de las dulas. Por ejemplo, un 50% menos de cesáreas, 30% menos de uso de analgesia durante el trabajo de parto. La duración del parto ha disminuido un 25%. Hay un uso menor de oxitocina, uso menor de anestesia epidural. Entonces, pensando en las investigaciones que ha realizado acá en Bolivia el doctor De La Galvez, que indican que el año 2017, por ejemplo, ha habido un 40% de cesáreas, ¿cómo nos podría ayudar en el país el trabajo de las dulas para bajar estas estadísticas? Y bueno, para terminar, también leer algunos comentarios y algunas experiencias, por ejemplo, de Gris Presa, indica que el empoderamiento del cuerpo femenino en adolescentes es importante en la intervención de psicología y dulas. No estamos atendiendo a muchas adolescentes embarazadas, no sé de qué país indica esa experiencia, pero bueno, en América Latina también va creciendo el trabajo de las dulas. Tengo conocimiento de que hay una institución educativa en La Paz que está sacando un diplomado en dulas, a quienes les interesa también pueden hacerlo, ¿no? Y obviamente nosotros continuamos acá con el trabajo en Bolivia, con el programa que hemos iniciado el año 2007, con 16 años de experiencia. Les invitamos pues a participar en nuestro programa, en este caso en el diplomado que se denomina Educación en Prevención Prenatal de Discapacidades, con los cuales ya hemos formado más de 3.000 profesionales a nivel nacional, con descuentos especiales, ¿no? Nosotros cobramos 1.120 bolivianos de lo que es la colegiatura a nivel de la Fundación de Val y se paga 500 bolivianos a la Universidad de Gavírez de N. Moreno por el apoyo administrativo que nos brinda en posgrado. Entonces, de los 1.120 bolivianos que nosotros cobramos, estamos dando hasta este próximo viernes. Entonces, si la persona profesional se inscribe en forma independiente, bajarle 120 bolivianos adicionales, estaría pagando solamente 1.000 bolivianos más los 500 a la universidad y obviamente una vez que termina el diplomado y aprueba él mismo con el trabajo final, paga el costo de lo que es la certificación. Si hubieran grupos de tres o más personas, podremos incluir, añadir un porcentaje mayor. Estarían en este caso pagando por grupo 800 bolivianos de los 1.120, ¿no? Más los 500 para la universidad. Entonces, nuevamente, ¿no? Les agradecemos por estar en este Facebook Live y les invitamos a agregarse a este ejército de mediadores en prevención de enfermedades y deficiencias que tenemos en Bolivia. En todos los niveles hemos formado ya más de 6.000 personas y cada uno de nosotros trabaja diariamente para darle mejores oportunidades al bebé de nacerlo saludable y obviamente poder crecer óptimamente. Muchas gracias al equipo de Fundación de Val en Ecuador y a los asistentes y nos estamos viendo pronto.